Yo creo, antes de hacer propuestas, para entender la importancia de este bloque, que probablemente no haya nada más característico de nuestra forma de vida, de nuestro modo de vida en España, que los servicios públicos. La sanidad, la educación, la atención a la dependencia, esa es nuestra forma de vida. Y lo decía antes, lo entiende todo el mundo, cuando tú te quedas en desempleo necesitas un buen sistema de atención al desempleo. Lo dice la Constitución, pero es que además lo vives. Cuando te quedas sin trabajo necesitas que haya un sistema público que te ayude a salir de esa situación. Cuando estás enfermo, un hospital o un sistema de atención a la dependencia. Y el problema que tenemos en España es que hay entidades financieras, grandes empresas, fondos buitre, que se están comprando a cachos lo que es nuestra forma de vida. Y pasa con la vivienda. En España hay 3,5 millones de viviendas vacías, y sin embargo los jóvenes no se pueden independizar porque los precios de los alquileres los decide un fondo buitre que quizá ni siquiera sepa dónde está España, que se llama Blackstone, y que es el que fija el precio de la vivienda porque es el mayor casero de España. Entonces, todas las cosas que implican defender nuestro modo de vida, claro, son posibles de hacer. Lo que pasa es que para eso tú no puedes tener expresidentes o exministros en una eléctrica o no te puede comprar al final un fondo buitre y terminar trabajando en un fondo buitre después de haberte dedicado a la política. Utilizaré un turno después para hacer las propuestas, pero sí quería dedicar 10 segundos a decirles a las mujeres de este país que como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir. Que cuando una mujer quiera abortar le van a decir tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro. Y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte, hombre, querida, no es para tanto. A lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces. Yo no digo que sí hasta el final. Miren, en este país ya las mujeres hemos dicho claramente que solo sí es sí. Usted me está acusando de justificar la violación. Y eso tiene que pasar a la ley. Por tanto, a las mujeres, por favor, este 28 de abril. Porque es importante para nuestras vidas. Gracias, gracias por organizar este debate y también a los trabajadores y las trabajadoras de RTVE que hacéis una RTVE de calidad y pública. Yo creo que estas elecciones son decisivas porque si gobierna la derecha todo el mundo sabe que vamos a ir a peor y que se van a cuestionar derechos que hasta ahora estaban asentados. Y eso va a ocurrir si gobierna en Partido Popular Ciudadanos y Vox y también si gobierna Ciudadanos con el Partido Socialista porque eso también es un gobierno de derechas. Y yo creo que la gente no es idiota y sabe que hay algunas cosas como bajar la factura de la luz o regular el precio de los alquileres que solamente van a pasar si Unidas Podemos está en el gobierno. Así que especialmente para las personas indecisas y más especialmente para las mujeres, una reflexión. Yo sé que cambiar es difícil, que hay propuestas que parecen difíciles pero si fuese imposible, ¿por qué enviarnos a las cloacas del Estado? ¿Por qué finalmente se ha podido subir el salario mínimo a 900 euros? ¿Por qué finalmente Rajoy está en su casa y no en la Moncloa? Al final en los tiempos difíciles se demuestra lo que somos cada uno y creo que nosotras hemos demostrado tener muchos defectos pero que a nosotras no nos compran. Un par de datos. En el IRPF el 90% de lo que se aporta son rentas del trabajo, trabajadores y el 10% rentas del capital. Creo que todo el mundo entiende que esa balanza hay que equilibrarla si queremos cumplir con el artículo 31 de la Constitución, fiscalidad progresiva y justa. En segundo lugar, el IBEX 35, las empresas del IBEX 35 acumulan 100.000 millones, 100.000 millones de euros en créditos fiscales que son sencillamente unas ayudas que el Ministerio de Hacienda les da a las grandes empresas por las pérdidas que han tenido durante los años de crisis y que aún a día de hoy siguen cobrando. No sé a qué familia que nos está viendo le ha dado el Ministerio de Hacienda algún tipo de ayuda semejante, pero más de 100.000 millones. Por tanto, yo creo que en fiscalidad es evidente que hay que bajar el IVA a los alimentos, a los productos de higiene femenina, a los suministros, a agua, a luz, productos de primera necesidad y subírselos a las entidades financieras, hacer que el impuesto de sociedades, la banca y las grandes empresas lo paguen, porque ahora mismo nominalmente es del 25%, pero de facto buscan mecanismos de ilusión fiscal y los bancos no pagan ni el 5% de impuesto de sociedades y luego, por otra parte, en empleo, de nuevo, un dato, Partido Popular y Partido Socialista solo han tenido una política activa de empleo que es bonificar las contrataciones, dar dinero a las empresas que contratan. Pero es que el propio Banco de España dice que eso nos hace perder de las arcas públicas 4.000 millones de euros al año que son, lo dice el Banco de España, un peso muerto en la economía. Por tanto, creo que en empleo hace falta que el Estatuto de los Trabajadores reconozca que no puede haber un fraude en los contratos temporales, que no se pueden encadenar indefinidamente y que el contrato ordinario, el que te hagan por defecto, tiene que ser indefinido. El salario mínimo puede subir hasta 1.200 euros. Creo que los autónomos deben tener que pagar cuotas en proporción a lo que ingresas y, como decía antes, presumir la laboralidad para aquellos autónomos que solo tienen un pagador. Y, en definitiva, pensar que podemos tener una economía donde la balanza esté equilibrada y donde no se libren de pagar siempre los mismos. Creo que la gente quiere escuchar un poco cuáles son las propuestas que tenemos y los retos que tenemos. En mi opinión, hay dos grandes retos en la economía española en este momento. Por una parte, el horizonte morado. Necesitamos una economía que promueva la igualdad entre hombres y mujeres, que las mujeres y los hombres cobremos lo mismo por el mismo trabajo, que haya unas políticas serias de conciliación, en ese sentido que la jornada laboral pueda ser de 34 horas semanales, ayudaría a conciliar y, además, a repartir el trabajo. O los permisos iguales e intransferibles de maternidad y de paternidad, que creo que después en el bloque social podremos hablar más de ello. Y, por otra parte, un horizonte verde. Los jóvenes son los que más nos están alertando de que no hay otro planeta de repuesto. Y, por tanto, yo pienso que un país soberano y un país digno es un país que cuida a sus agricultores y su agricultura, es un país que cuida a su industria y sus recursos naturales. Por cierto, hablando de industria, en España, por ejemplo, tenemos los mejores fabricantes de barcos, pero ni el gobierno vasco ni el gobierno español de la mano del Partido Socialista están dando una solución, por ejemplo, para la naval de ese Estado o para el COA, que son industrias en las que somos punteros y en las que tendríamos que estar protegiendo esa industria en lugar de dejar que cierre. En definitiva, solo termino con esto, cuando a la gente le digan que estas propuestas no son posibles de realizar, yo consumo ya mi minuto, no quiero después nada más. Solo quiero decirle a la gente, en este bloque económico, le van a decir una y otra vez que las propuestas ambiciosas que permitirían mejorar su vida no se pueden. Bueno, pues cada vez que les digan esto, que piensen en el ejemplo de los pensionistas, que Partido Popular y Ciudadanos dijeron una y otra vez se hundirá la economía si se actualizan las pensiones al IPC y no solamente no se ha hundido la economía, sino que la economía está mejorando. Que el salario mínimo, dijeron, el salario mínimo hundirá la economía como se suba 900 euros populistas. Bueno, pues salario mínimo a 900 euros y está mejorando la recaudación en la seguridad social. Así que cada vez que alguien les diga que no se puede, que recuerden este ejemplo que evidentemente las políticas que mejoran la vida de la gente se pueden. Bueno, propuestas concretas en materia de servicios públicos. En educación, yo creo que toda la educación debería ser gratuita. Desde el 0 a 3 años, las escuelas infantiles, hasta la universidad. Y eso se consigue aumentando la inversión al menos a un 5,6 y así nos acercamos a la media que invierten los países europeos. En sanidad, creo que el dentista debería ser un servicio que entre dentro de la cartera de servicios, gratuito, y que debemos aumentar la inversión en 7,5%. El Partido Popular, por primera vez en la historia, lo dejó por debajo del 6. Yo creo que hay que reforzar sobre todo la atención primaria y las condiciones laborales del personal sanitario. Y para eso, creo que hace falta aumentar la inversión. Dependencia, se puede acabar con las listas de espera y creando, además, 400.000 empleos estables. Creo que eso es una prioridad para que no haya como ahora que mueren decenas de personas. No sé si el último dato es 80 personas al día que tienen derecho a recibir esa prestación y fallecen sin recibirla. Creo que la factura de la luz tiene que bajar y para eso nosotros proponemos crear una empresa, red pública, una empresa pública de energía que llegue allí donde no lleguen las empresas privadas para que no pueda ocurrir que en España se le corta la luz a una persona cuando no puede pagarla en invierno. Creo también que hay que regular el precio de los alquileres y que eso se tiene que hacer a través de los ayuntamientos y con la transferencia de competencias y también que no puede haber ningún desahucio sin alternativa habitacional. Eso es cumplimiento de la legalidad internacional, así que debería estar pasando ya, pero no pasa. En materia de igualdad, unas cuantas propuestas, igualdad retributiva, evidentemente, modificación del código penal para que solamente sí sea así y también para reconocer todas las violencias machistas, no solo las que vienen de la pareja o la expareja. Permisos iguales e intransferibles y visibilizar las tareas de cuidados que según los cálculos de los economistas podrían suponer más del 50% del Producto Interior Bruto, lavar, planchar y sin embargo nunca cuentan. Y por último, en pensiones, ¿qué quiero detenerme? Al IPC por ley, que eso ni el Partido Socialista lo hace, incluso ahora que tienen los viernes sociales. Destopar las bases máximas de cotización para que quien más tiene más pague. Elegir el periodo de cómputo, porque si no puedes elegir tu periodo de cómputo, al final eso va en contra de tus pensiones. Suprimir el factor de sostenibilidad, que parece que le estamos diciendo a la gente que se muera pronto. Que ninguna pensión esté por debajo de los 600 euros, especialmente las de viudedad y la edad de jubilación que vuelva a los 65 años. No subvencionar planes privados y que no haya un periodo específico de carencia, porque eso está dejando en la cuneta a muchas personas que después de los 52 años no encuentran empleo. Nada, solo recordar que el Partido Popular y Ciudadanos siempre van a decir que esto no es posible. Lo dijeron con la actualización de las pensiones al IPC, lo dijeron con la subida del salario mínimo y al final se ve que sí es posible. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues para empezar de los 60.000 millones que nos debe la banca. Lo que pasa es que a Ciudadanos y al Partido Popular esa idea ni se les ocurre. ¿Por qué? Porque financian sus campañas con el dinero de los bancos. Cuando tú vas a por los bancos, entonces sí hay dinero para pagar pensiones, sanidad y educación. Bueno, concluido el tiempo. Creo que hay tres certezas y voy a intentar meter algunas propuestas. La primera es que si te puede comprar una eléctrica o un fondo buitre tú no vas a poder bajar la factura de la luz o regular el precio de los alquileres. Por tanto, fin de las puertas giratorias creo que es la medida más importante en regeneración democrática. La segunda es que ningún ciudadano español va a poder confiar en la democracia si sospecha que un gobierno, como presuntamente ha hecho el Partido Popular, puede compincharse con un comisario corrupto que se ha hecho millonario a costa de hacer estos trabajitos y con algunos medios de comunicación y con algunos personajes como el señor Inda para fabricar pruebas falsas contra un adversario político en este caso contra Pablo Iglesias para impedir que Podemos gobierne y para alterar el resultado de unas elecciones. Por tanto, hay que acabar con las cloacas del Estado y eso creo que la gente nos tonta y sabe que ni Partido Popular ni Partido Socialista van a poder hacerlo entre otras cosas porque presuntamente les gusta mucho utilizar los servicios de esas cloacas. En tercer lugar, creo que en la cuestión catalana hasta quien más sobreactúa ahora mismo sabe con seguridad que si no hay diálogo no vamos a resolver esta cuestión. Entonces, la propuesta es diálogo para que Cataluña se quede en España y ocuparnos del resto de problemas territoriales. El tren de Extremadura, las realidades insulares que nunca forman parte de estos debates, que están desapareciendo consultorios y escuelas en el mundo rural y que España se está vaciando porque no hay oportunidades de empleo. Las ayudas de la política agraria común que llegan más a Nesleo a Mercadona que a los agricultores españoles. En definitiva, hay muchos problemas territoriales de los que nos tenemos que ocupar y creo que el diálogo es la solución para que podamos articular un proyecto de convivencia. Yo creo que este es el bloque en el que las mujeres tenemos que tomar la palabra porque somos seguramente las que mejor sabemos que nuestro sistema económico, nuestra economía está absolutamente descontrolada. Por ejemplo, el mercado laboral expulsa a los jóvenes, expulsa a las personas mayores de 52 años, expulsa a las mujeres porque quieren tener hijos o porque ya tienen familia y al final eso en la mayoría de la gente genera incertidumbre, genera malestar, genera infelicidad. Para recuperar la tranquilidad hacen falta cosas muy importantes. La primera, recuperar los servicios públicos, hacer grande lo común, lo entiende todo el mundo. Si tú te pones enfermo necesitas un buen sistema de atención a la dependencia y un buen hospital público donde te puedan atender. Lo segundo, empleo estable, reformar el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para que el contrato ordinario que se tenga que hacer en España sea el indefinido y que acabemos ya con el fraude en la temporalidad. Y por otra parte, presumir la laboralidad de los falsos autónomos, es decir, si tú solo tienes un pagador no eres un autónomo, eres un falso autónomo, eres un trabajador y así combatimos, insisto, esa realidad de los falsos autónomos. Y para eso, para poder conseguir estas cosas, solamente hace falta una cuestión en fiscalidad, que es que la fiscalidad se ajusta, que bajemos el IVA a los productos de primera necesidad, a los alimentos, a los suministros y que sin embargo los subamos a la gran banca, a las grandes empresas y a los productos de lujo que son los que ahora no están pagando. Bueno, quiero hablar de todo lo que hay que hablar en este turno. Lo sorprendente es que ningún otro partido quiera hablar de eso, especialmente el Partido Popular y el Partido Socialista, que no quieran hablar de algo. El problema no es que hayan espiado a Pablo Iglesias o fabricado pruebas falsas contra Pablo Iglesias, el problema es la democracia porque el objetivo no era solamente Pablo Iglesias, era que los ciudadanos votasen bien porque se estaban equivocando, estaban votando mal y entonces, por si acaso Podemos entraba en el gobierno, era mejor mandar desde el gobierno a un comisario corrupto para que fabricase pruebas falsas y con eso impedir que gobernásemos. Por ir por partes, en primer lugar con la cuestión catalana creo que es evidente que hay que dejar la sobreactuación y que hay que tener un poco de proporcionalidad porque es que yo creo que viendo al Partido Popular y a Ciudadanos en este debate todo el mundo puede ver incluso aunque haya personas que puedan sentir que se sienten identificadas con parte de lo que dicen que no van a ser capaces de resolver esta cuestión simplemente por el nivel de sobreactuación y de desproporcionalidad al que se lleva y que solamente con el diálogo va a ser posible resolverlo y además hablar de las otras cuestiones territoriales que son fundamentales y que tienen que ver con la España que se está vaciando que tienen que ver con la financiación territorial que tienen que ver vuelvo a insistir con las realidades insulares que forman muy pocas veces parte de los debates estatales es decir que hay muchos temas territoriales que hablar además del reconocimiento como nación de Cataluña, Euskadi y de la realidad plurinacional de nuestro país. En materia de regeneración creo que hace falta añadir algunos temas uno la memoria democrática somos de los pocos países europeos por no decir el único que sigue teniendo homenajes a un dictador entonces les debemos a quienes lucharon por la libertad y a quienes lucharon por la democracia independientemente de lo que voten hoy pero a esas personas les debemos tener un país que se tome en serio la memoria democrática y que saque a la gente de las fosas el rey tiene que dejar de ser el único ciudadano que es irresponsable ante la ley es que esto ocurre ahora mismo y eso hace falta reformarlo en la constitución y por otra parte también se hacía referencia a la ley Mordaza creo que hay que garantizar la libertad de expresión en este país y derogar la ley Mordaza y por último para limpiar las cloacas a ver si hacen referencia al resto de partidos nosotros lo que hemos propuesto es una unidad independiente del Ministerio del Interior que esté formada por los mejores policías que por cierto un reconocimiento a esos policías que tienen que ver como mientras ellos se pagan el chaleco antibalas hay un señor como Villarejo que cobra un sueldo público y a la vez se hace multimillonario haciéndoles encarguitos a los gobiernos supuestamente y a los grandes empresarios pues esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sepan primero que hay un compromiso con su equiparación salarial y segundo que tenemos que dignificar su trabajo acabando con esos corruptos como Villarejo y esas tramas criminales de las cloacas del Estado que involucran también a los gobiernos a grandes empresarios y algunos medios de comunicación Bueno respecto a las cloacas del Estado insisto en que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista van a poder hacerse cargo es cierto que tanto Partido Socialista como Partido Popular como Ciudadanos en reiteradas ocasiones durante cada reunión de esa comisión cada vez que pedíamos que fue una petición de nuestro grupo que compareciese Villarejo o el señor Rubalcaba se ponían de acuerdo y se negaban en rotundo a que compareciese Villarejo por cierto el presidente del gobierno mintió cuando lo estábamos pidiendo en esos meses Villarejo no estaba imputado y Villarejo no estaba inmerso en un proceso judicial simplemente no quisieron que compareciera quería dedicar los últimos segundos a una cuestión de la que no hemos hablado pero que entraba en el bloque y es la constitución creo que todo el mundo sabe que esta constitución necesita reactualizarse y que eso no puede ser un debate entre partidos sino que tiene que ser un debate que traslademos a la ciudadanía para blindar los derechos sociales para blindarnos frente a las puertas giratorias y para intentar que sea un sistema económico el que tengamos que sea compatible con la vida y creo que eso hace falta hacerlo una reforma constitucional y abrir el debate a los ciudadanos no solo a los partidos me hacía una sella así con los cuatro deditos sin esa rimada gracias Javier imagínense que tienen ustedes préstamos gratis para comprar empresas que el gobierno les concede obras públicas a cambio de una pequeña ayudita, aportación a su partido o incluso que cuando vienen momentos difíciles el rey da la cara por usted imagínense que no tienen que preocuparse por el día a día por pagar la factura de la luz por pagar la factura del gas por la educación de sus hijos imagínese que usted vive tranquilo a pesar de estar implicado en el caso Púnica en el caso Lezo en Bárcenas en las tarjetas Black o incluso en el caso Villarejo imagínese que esa persona existe y se llama Javier imagínese que le llaman el compi yogui el problema es que para que esa persona esté tranquila usted tiene que levantarse cada día ir a trabajar y pensar que quizá no le pueda dar un futuro mejor sino que incluso a lo mejor el futuro de sus hijos es un futuro peor especialmente a las mujeres quiero decirles que es hora de equilibrar la balanza que se puede que la historia no está escrita que nosotros les ofrecemos algo que ya hemos demostrado y es que a nosotras no nos compran que el 28 de abril la historia la escribes tú o y Gracias.